hola amigos bienvenidos a mi canal en esta oportunidad les vamos a enseñar a preparar un rico y delicioso queque de naranja para preparar nuestro rico queque de naranja necesitamos los siguientes ingredientes 600 gramos de harina 380 gramos de azúcar blanca 200 gramos de mantequilla en este caso lo hemos derretido 6 huevos 12 gramos de polvo de hornear en caso que sea harina sin preparar 2 cucharaditas de esencia de naranja en todo caso raya naranja 300 mililitros de jugo de naranja primero mezclamos la mantequilla con el azúcar batimos mientras tanto vamos sirviendo la harina junto con el polvo de hornear para que se mezclen ambos productos luego como mezclado la mantequilla con el azúcar procedemos a echar la ralladura de naranja o si no las dos cucharaditas de esencia de naranja y también procedemos a echar los huevos luego como mezclado procedemos a echar la harina con color luego como hemos hecho la harina y hemos mezclado echamos un poco del zumo de naranja luego que tenemos ya en esta mezcla procedemos a echar a nuestro molde previamente enmantecado y servido con harina para que no se pegue en ninguno de los lados luego que hemos echado nuestro molde procedemos a poner al horno precalentado 20 minutos antes y a 175 grados por una hora y media bueno amigos ya pasó una hora y cuarto en nuestro queque y vamos a probar como ustedes verán sale totalmente limpia está prácticamente nuestro que vamos a proceder a secarlo bueno amigos ya que tenemos que pasamos un cuchillo por si acaso aunque nosotros le hemos echado la mantequilla con la harina por los bordes y el que prácticamente está listo para sacar bueno amigos vamos a voltear nuestro queque para ver como nos quedó perfecto perfecto vamos a dar vuelta bueno amigos vamos a ver nuestro queque de naranja como nos quedó bueno amigos espero que les haya gustado el queque de naranja no se olviden de suscribirse y darle like